Es la puesta del sol ya del año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó Uno más, uno más Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, engantes Y en el reloj de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Pero para los uvas hay algunos huevos A los que ya no están lucharemos de menos Y a ver si espalilamos o si estamos vivos Vivo, vivo Y en el año que viene nos reímos Dos, dos, cuatro y un pie sorprendes Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es que estés Y decimos adiós y seguimos a Dios Que la verdad que viene a ver si en Cristo Amor Pueden Cerdos Que haya paz en el mundo Gracias, solo gracias Dame la oportunidad de reparar mis errores Dame la fuerza para perdonar Que sea el tiempo de reflexión Que mi hijo se cure Que mi marido siempre esté conmigo Tráeme una bicicleta Un nuevo comienzo Querer mucho, mucho a México Que deseo encontrar el amor Quiero ser la mejor bailarina del mundo Que estemos todos rodeados de amor Y fe y esperanza Que mi madre volviera a hablar Ayúdame a ser más paciente Que todos ayudemos a los demás Deseo encontrar el amor Fortaleza para cumplir Quieres tener dos y un cañón Quisiera poder ayudar más Desearía ser feliz Sin certeza Aprendamos a cumplir Desearía ser feliz Cierre 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 Cierre